muy buenas noches tengan todos bienvenidos a car modifiers noticias estamos muy felices porque hoy estamos estrenando esta la nueva sección de car modifiers y por supuesto que es un orgullo para nosotros presentar todo el trabajo que hemos venido haciendo más adelante tendremos pases en vivo aquí en pantalla pueden ver a eduardo caballero y bueno también tendremos pase con alexandra así que ahora más tarde vamos a estar compartiendo con ellos y nos van a contar un poco lo que se hizo esta semana en car modifiers importante mencionarles que estamos en semana de promos tenemos muchísimas promociones que vamos a ir desarrollando en el noticiero el día de hoy y también importante mencionarles que usted todavía puede participar por las luces led que estamos sorteando si usted quiere ser el ganador de unas luces led usted solamente tiene que dejar un comentario acá mandarnos un mensaje a whatsapp y ver este vídeo hasta el final y mandar la prueba por supuesto así que usted puede ser el ganador de esas luces led el sorteo el ganador del sorteo se anunciará el próximo domingo en car modifiers noticias así que bueno como ya les dijimos más adelante tendremos pases envíos y demás y ahorita vamos a tener una nota que la verdad está muy bonita la historia un carro que llegó car modifiers un mercedes benz con 60 años 20 años del dueño así que vamos a ver toda esta información de este carro histórico aquí en car modifiers noticias con más de 60 años y concientas de aventuras así llegó don michael van bergen a car modifiers en su mercedes uno que tiene muchas historias y que ha estado con personas muy importantes por ejemplo en una aventura con el so ferrari júnior y con el chef más importante de italia este carro ha atravesado diferentes aventuras y en un inicio empezó en las manos de su padre y ahora esta es la segunda generación que lo tiene si soy el segundo generación el primero mi papá ahora yo y en el futuro mi hijo que tiene 14 años para don michael el carro no es para un museo aunque son grandes las aventuras que tiene y para él no es importante un carro de último modelo o incluso que cueste miles de dólares este es importante porque tiene una historia más de 40 países un viaje muy largo en europa y asia desde holanda amsterdam hasta beijing con mi papá en 2006 este era 28 días 18 países y más de 18 mil kilómetros modifiers no sólo se atiende en los carros más modernos y de lujo acá cuidamos la historia y formamos parte de ella es el mejor lugar para hacer el de polarizar los carros hace poco exactamente en el 2022 los señores van bergen tuvieron una aventura por el ártico para celebrar los 80 años del primer heredero 2022 cuando mi papá cumple 80 fuimos al centro del ártico y todos los países al baltic 18 días 9 países casi 8 mil kilómetros papá 80 y sin calefacción 9 metros un viaje espectacular 4 y en el 2023 tuvo otra gran aventura viajando 12 días cinco países en ocho ciudades diferentes con el nuevo heredero pero cómo se hace para mantener un carro por tantos años amor algo de dinero y no están complicados seguramente serán más las aventuras que vengan pues el nuevo heredero tiene 14 años y si ni el desierto ni el ártico lo detuvieron quién podrá detener esta gran historia bueno definitivamente que lindísima la nota honestamente que es una gran historia un carro que ha viajado por el mundo un carro que tiene más historia y que tal como decía su dueño yo creo que vale más que un carro de último modelo un carro que valga miles de dólares porque lo que lo que cuenta es esta historia y que es un carro que ha pasado generación en generación y que ha viajado incluso muchísimo por el mundo así que es parte de la información que tenemos aquí en modifiers y vamos a pasar vamos a pasar a un pase en vivo tenemos listo a eduardo caballero que va a estar con nosotros así que le vamos a dar el pase adelante eduardo si muchas gracias amuel que estamos desde la cabina de polarizado esta semana hemos tenido bastante trabajo y lo vamos a ver en la siguiente nota los pro los más cracks el número uno de costa rica y centroamérica en polarizado aquí car modifiers tenemos este carro atrás a mi espalda ese viene desde nicaragua polarizar y hoy les vamos a enseñar cómo es un día más en polarizado en esta increíble cámara y en estas increíbles instalaciones que tenemos acá hoy estamos acá en car modifiers y vamos a polarizar un Arrange Rover Sport 2025 en un material 5% recién salido de agencia es que aquí nos llegan sólo así de la agencia para car modifiers directito por eso somos los número uno en modificaciones 3 cosas sencillas para desarmar un forro cualquier tipo de carro no raya porque somos los número uno polarizados porque desarmamos todos los forros y limpiamos el área antes de trabajar esta es la parte dedicada al polarizado vamos a limpiar ese producto nos ensuaviza la goma para darle una mejor limpieza lista la primera ventana vamos a reinstalar el forro vamos a ver cómo va el proceso de polarizado para mostrarles esto pero de ahí ya están los bolos armados ya está el carro polarizado en que momento hizo todo eso un descuido y vean lo que sucede gente ya polarizado pero bueno la verdad quedó super chiva ya está armado y esto solamente se hace aquí en car modifiers bueno ahí lo teníamos y vamos a volver con usted hasta el set principal bueno ahí teníamos a Eduardo Caballero muchísimas gracias el encargado también del área de polarizado y obviamente hoy cumpliendo labores periodísticas aquí en este noticiero en car modifiers noticias para que vean que nos esforzamos muchísimo por llevarle la mejor información y bueno hacemos una pausa en la parte de polarizado y vamos a ver este anuncio ya venimos vamos a hacer un cambio de tema porque tenemos que hablar sobre la parte de metales y todo lo que se ha venido trabajando en la parte de metales justo para eso tenemos lista a Alexandra Vázquez que está lista ya para comentarnos un poco sobre esto adelante bueno gracias Samuel efectivamente esta semana por acá en metales ha estado muy movido en la próxima nota vamos a ver que es lo que se ha estado haciendo en esto bueno estábamos trabajando en estos cajones ya están listos son cajones utilitarios por herramienta se le hizo esta estructura también desde cero una estructura firme completamente todo en acero inoxidable verdad con lo que no es la tornillería en acero y sobre esta estructura que ya tenemos en pintura la plataforma verdad que igualmente va con el sistema de rodillos para que las escaleras rueden y demás también por acá bueno para esta estructura tenemos lo que estamos fabricando en este momento lo que son un cajón utilitario que el cliente pidió para dentro del carro verdad se le quitó el asiento y se va a fabricar un cajón extra en el interior este momento estamos en esto y igual este cualquier para cualquier vehículo cualquier adaptación cualquier fabricación de lo que sea aquí se le fabrica bueno ya vimos la nota ahora si vamos con usted Samuel en estudio principal bueno muchísimas gracias Alexandra buenísimo el reporte la información y bueno recordarles antes de irnos ya casi nos vamos pero recordarles que todavía está el sorteo las luces LED usted puede participar en este sorteo así que ya lo saben con esto básicamente quedamos despedidos esto es Car Modifier Noticias no se lo pierdan todos los domingos a las 8 de la noche le traeremos la información más relevante de la semana la próxima semana también tendremos muchísimas noticias que darles así que quedamos despedidos muchas gracias y que la pasen bien feliz domingo